Mercado en tu barrio, ¿no? Le pediste precios a ella. Lamentablemente no en el mío, si en el de ustedes. Porque me encantaría estar en mi barrio. Claro, le preguntaste por las picaditas. No, le encarrí que me arme una picada, básicamente. Vamos a ver si ha cumplido. Costos. Costos, exactamente. Le preguntamos a ella. Salame queso pan. Y bueno, lo que ella más quiera. A ver. Es obra. Y Sandra. Contanos. Así es, bueno, lo habíamos anticipado. La feria en tu barrio llegó hasta aquí, hasta la Plaza León Forte, en la zona para que nos ubiquemos Santo Domínguez y Ramírez. En esa zona, bueno, ingresando para una de las calles laterales, vas a encontrar esta plaza y aquí la feria. Una actividad que se va a extender hasta las 13.30 horas y que podés encontrar diferentes productos a precios accesibles. Fíjense acá, por ejemplo, lo de pastas. Tenés ravioles, tenés gnocchis, tenés tallarines. Ravioles y gnocchis, 1.800 pesos. Y los tallarines un poquito más económicos, 1.100 pesos. Y después también tapas de hojaldre, tapas de empanadas y de tarta. Acá algo que se ocupa bastante, sobre todo en la época de invierno, que es lo que es la miel. ¿Cuánto está el kilo? ¿Cómo va? Buen día. El kilo tenés 2.500 el kilo, 1.500 el medio y tenés las mermeladas 2.300. Perfecto. Bueno, eso es lo que es miel. Y míralo de panificación. Ya nos vamos a... Ah, empezamos a armar la picada. Empezamos con el pan. ¿Cuánto está el pan? ¿Cómo va? Hola, buenos días. 1.500 el pancito. Armámela picada. El estrenzadito o pan común. A ver. 1.500 pesos el pan, ¿eh? Lo anotamos. Bueno, acá tenés frutas, sobre todo frutas, ¿eh? Veo, fíjense, la mandarina, 2 kilos, 1.500 pesos. Después hay otro tipo, 3 kilos, 1.500 pesos. El pomelo, 2 kilos, 1.800 pesos. Bueno, también frutas que podés encontrar a precios populares. Acá tenemos yerba. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cuánto está el kilo de yerba? Bueno, tenemos dos, la premia y la clásica. Acá puedo mostrarle, la premia es esta, en paquete vale 3.500, suelta vale 6.000 el kilo o 3.000 el medio. La clásica vale 3.000 el paquete de medio kilo y suelta vale 5.000 o 2.600 el medio. Y todos los precios. Le voy a preguntar, porque hay que buscar la opción más económica, la bolsita de pan, ¿a cuánto? La bolsita de pan, 500. 500 pesos. ¿Y este así? Este vale 1.500 y le sirve para comerlo como casero y si no cortan el rodaje y hacen estos tantos. Claro, perfecto, claro, bueno, 1.500, nos sale igual. Ahí está, mirá, mirá, ahí está, ya venimos al puesto. Ay, llegó el momento. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Queremos armar una picada y queremos conocer los precios. A ver, si empezamos por el queso, ¿qué tenemos? Tenemos queso holanda, que generalmente es el que más llevan, que es el más picante. Después tenés algo más suave, es el barra o emocional. ¿Cuánto está el kilo? El barra me gusta. El kilo de holanda, 9.550. El kilo de barra, 7.830. Y después, bueno, salame tenés el kilo del casero. Este es el casero. ¿Qué pinta que tiene eso, por favor? Y después tenés el otro que es industrial, ese viene de Santa Fe y sale el kilo 7.200. Bueno, para tenerlo en cuenta, se nos va un presupuesto importante. Bueno, estamos agendando. Ah, olivitas, mi debilidad. Las olivitas. Otros ingredientes también. A ver, el maple de huevo, ¿cómo va? ¿Usted vende el maple de huevos y cuánto está hoy? Y el huevo sirve para todos. Son tamaño número uno de la aldea María Luisa. Perfecto. Bueno, 3.500 pesos. 3.500 está muy bien. Aquí tenemos que el que tenga los cartones, que los traigas. Entonces, reutilizamos. Ah, perfecto. Buen dato ese, ¿eh? Bueno. Agenda, Paola. La feria en tu barrio, entonces, hasta las 13.30 y me quiero despedir porque hoy es uno de los primeros encuentros, pero se vienen otros más, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Efectivamente, estamos acá en esta ocasión en Plaza León Forte. Estamos arrancando la agenda de los cinco encuentros que tenemos de Feria en tu barrio esta semana. La política de la gestión de Rosario Romero que venimos desarrollando desde diciembre del año pasado. Hoy estamos acá en León Forte, mañana vamos a estar en Plaza La Amistad, Brownie Díaz Vélez, y tenemos un especial que se llama Carne de Cerdo, que vamos a estar con un camión que va a vender combos de carne de cerdo, que vamos a estar jueves, viernes y sábado. El jueves en Escuela Hogar, el viernes en la Plaza Eva Perón, en San Agustín, y el sábado en la Plaza de Mujeres Entre Rianas. Así que la invitación todos los días en el mismo horario, de 9 a 13, salvo Mujeres Entre Rianas, el sábado que hacemos horario extendido hasta la tarde. Perfecto, ahí quedó toda la agenda entonces para esta semana y una incorporación que es la carne de cerdo que se viene también para jueves, viernes y sábado. Bien, agendadísimo. Lichu, ha cumplido, Lissandra, gracias, un beso. Hasta luego. Hasta luego, Lichu. Muy bien, ¿más información? Exacto.